Mi rutina de noche empieza más o menos a las 6 de la tarde que es cuando llego de la universidad y estoy súper cansada entonces dejo todo lo que traiga en el mueble y me dirijo directo al baño porque muero de calor entonces necesito recogerme el cabello para sentirme como que un poquito más fresca pero como ustedes saben soy una loca de la limpieza entonces como que siento que estoy llena de gérmenes y necesito lavar mis manos inmediatamente porque me niego rotundamente a coger algo que esté en mi casa si no tengo las manos limpias y ahora sí me voy hacia el armario porque siento que el uniforme me asfixia entonces quiero sentirme un poquito más fresca y me pongo la pijama de una vez porque realmente ya está muy tarde y no pienso salir más ahora necesito lavar el uniforme como una mujer responsable que vive sola porque mañana lo voy a necesitar entonces como que indispensable y utilizo este jabón líquido ya sé como que un día eres joven y al otro estás hablando de tipos de jabones pero la verdad es que huele muy rico entonces se me hace súper chévere que la ropa huela así delicioso por donde tú vayas y pongo la lavadora en modo rápido pero no crean que solo estaba el uniforme también había más ropa ya y necesito comer algo porque en serio que ya siento que es justo mi cuerpo lo necesita y me gusta comer cosas cítricas a la comida díganme ustedes con qué les gusta cenar algo dulce algo cítrico o salado y y y y y y y y y Me gusta cortar todo en cubitos para tener listo para la mañana siguiente o si en la noche me da hambre como que tengo algo saludable y listo para comer y lo pongo en bowls en la nevera para que ya esté perfecto ahora me voy a tomar un agua con limón porque como les dije me gusta lo cítrico en la noche entonces aprovecho los limones también lo pongo en un bowl para tener para la mañana siguiente porque lo primero que hago al levantarme es tomar agua con limón entonces ya como que todo está listo y perfecto para tomar al instante ahora paso a la mesa comer y pongo un vídeo en youtube ya sé que no es lo más recomendable pero me gusta comer con compañía y pues dado el caso como que me siento más cómoda comiendo así no sé si sólo me pasa a mí díganme que no soy la única loca déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta comer solos o se siente mejor comiendo con compañía y ahora lo que hago es ir al cuarto donde está la zona de mi maquillaje y los productos y escojo todo para la rutina de noche en este caso lo primero es el agua de amamelis que es súper buena para cerrar los poros sobre todo de la nariz y limpiar muy muy bien la piel entonces como que me lapado por todo el rostro y se siente súper refrescante y rico entonces como que soy súper fan después agarro mi contorno de ojos y voy haciendo un masaje con el dedito que menos tiene fuerza para no lastimar esa zona y también se siente súper rico porque necesito quitarme las ojeras entonces como que esto las atenúa un montón hidrata esa zona y también hace que el corrector a la mañana siguiente quede muy bonito y que no se te marquen esas líneas entonces es como el producto perfecto después con mi crema hidratante esta es de la marca 100 la compré en españa así que no creo que en colombia la puedan conseguir pero es la crema hidratante perfecta porque yo tengo la piel mixta a grasa y no me saca para nada barritos lo cual es perfecto y me empiezo a hacer un masaje este masaje lo hago para quitar la papada y también reducir mucho los cachetes y créanme que me ha servido un montón y para esto tengo también este aparatico como que te absorbe la piel un poco y tú vas haciendo masajes hacia la parte de arriba de tu rostro como hacia la altura de la nariz pero en los lados para ir reduciendo toda esa grasa esto es como si estuvieras haciendo ejercicio pero con tu cara entonces está muy muy recomendado y ahora sigo con mi zona abdominal entonces lo que hago es ponerme mi faja caliente la conecto a la energía y me la pongo en la zona donde quiero reducir medidas en este caso es el abdomen entonces como que gradúe la temperatura y ya ella empieza a calentar tiene que ser una temperatura con la que te sientas cómoda no te vayas a ir a quemar y también me gusta prender las luces de mi cuarto porque siento un ambiente mucho más agradable más tenue al igual que prender una vela son cosas que me relajan un montón mientras la faja caliente hace lo suyo yo voy rellenando mi control de hábitos que les enseñe en el vídeo anterior de métodos de organización entonces son cosas que me propongo hacer todos los días entonces lo que ya hice les voy poniendo check y eso o sea me siento súper productiva cuando hago este tipo de cosas después paso al organizador semanal entonces pongo todo lo que tengo que hacer esta semana o la próxima lo que me dijeron y entonces como que voy rellenando todo y por último tomo mi libreta de la abundancia es una libreta donde pongo todo por lo que estoy agradecida me gustó muchísimo una frase que leí hace poco y es algo así como si te levantaras con lo que agradeciste con que te levantarías entonces yo como que me tiro un montón de tiempo escribiendo porque siento que tengo un montón de cosas por las cuales agradecer y me encanta como que este espacio siento que las vibraciones se alzan un montón no sé como que yo creo muchísimo en la ley de la atracción y atraigo un montón de cosas y siento que esto es lo que hace que eso pase porque no sé como que siento todo súper lindo cuando hago todo esto y ya es hora de quitar la faja normalmente la limpio y la guardo para que esté fresca para utilizar al día siguiente y bueno amigos realmente la faja es lo último que hago y ya me acuesto en mi cama y es como el espacio que tengo en la noche para ya hacer lo que me gusta por ejemplo ver vídeos en youtube o algunas noches edito vídeos también escucho audiolibros para educarme siento que eso es una de las cosas que más me gusta hacer porque no sé los libros siento que tienen demasiada información valiosa entonces en la noche es el momento que utilizo para esto y eso es todo por mi rutina de noche espero que les haya encantado si les gustó recuerden suscribirse y seguirme en mi instagram nos vemos la próxima y arrivederci